Yo te recuerdo... Anita, Anita, espera. Tenemos que hablar. Tú y yo no tenemos nada que hablar. Diego, ¿qué onda contigo? No te advertí que me dejaras en paz. Se me ha escondido. ¿Qué haría lo que usted me diga? Y si no quiere acostarse conmigo, no importa. Yo esperaré dos años. Me conformo con sus besos. Anita, no, no puede ser. No puede ser. Míreme a los ojos y dígame que no le gustó. ¿Me pasas? Yo creo que lo que tú tienes es lo de tu hermanita. No me pasas. Tranquila. No me pasas. Si no le iba a tu madre, que te envíe de vuelta a mi tema. Ojalá me te pudieras en el infierno. Claro. Pero tú te vas conmigo. Voy a matar a Octavio. Mañana estaba de una noche. Corina, tiene una pistola de su padre y se la va a robar. No, no, papá. No se me ha olvidado. Pero tampoco puedo seguir viviendo como si estuviera presa. Tú te lo buscaste. Un error lo comete cualquiera, papá. ¿Hasta cuándo me vas a tener pagando por eso, ah? Es injusto. ¿Por qué no me dejas en paz? ¿Pero qué te pasa? Escúchame, yo también sorprendí cuando tu papá dijo tu nombre. Pero yo dije, si el destino lo hizo así, perfecto. ¿Qué destino ni ocho cuartos? ¿Quién te dijo que yo estudiaba en esta universidad? Nadie. Te lo juro por nuestro amor. Amor. ¿Qué amor, ni qué amor? Tú estás solo, confirmo. Deja a mi papá tranquilo. Deja a mi papá tranquilo que yo estoy cumpliendo por él. Ajá. Sí, pero tu vicio está carito, mamita. Y tu deuda se hace más grande cada vez. ¿Tú me metiste en esto cuando me hacías grabar sin descanso? Toma, alma. Toma, esto te va a quitar el cansancio. ¡Ya se te olvidó! ¿Qué te llamó la noche? Creo que el amor no existe. ¿Qué? Pues yo sí creo que el amor existe. ¿Como para perderse en él para toda la vida? Total y plenamente. Para toda la vida. Noviecito de a mí no me tiene. Ni noviecito, ni no quitas, ni nada. Tú no tienes plan. Sí, no tienes plan. Mientras tú no salgas de la deuda de tu padre, tú no te perteneces. Métetelo aquí. ¿Lo tienes claro? Sí, sí, sí. Yo te dije que no existía el amor pleno, total. Sí, pues hoy sé que me equivoqué y que el amor eres tú. No. Yo te recuerdo. No. Gracias por ver el video